Albóndigas de pollo con mole poblano Para preparar estas deliciosas albóndigas necesitas Sal, una cucharada Pimienta, una cucharada Ajonjolí blanco, media taza Pan molido, cuatro cucharadas Aceite, tres cucharadas Leche, tres cucharadas Consome de pollo, media taza Arroz rojo, dos tazas Cebolla, un cuarto de pieza Ajo, dos dientes Huevo, dos piezas Pechuga de pollo molida, medio kilo Pasta de mole poblano, una y media taza En un tazón agrega el pollo, sal, pimienta, huevos, pan molido y leche Mezcla, forma las albóndigas y aparta En una licuadora, agrega la pasta de mole, cebolla, ajos y consomé de pollo Licúa En un sartén, agrega el aceite y sella las albóndigas Agrega el mole y mezcla muy bien hasta que suelte hervor Sirve las albóndigas y decora con ajonjolí blanco Acompaña con arroz rojo Sabor tradicional y rico para consentir a tu familia Acompaña con arroz rojo